Esta cocina la tendrá en su casa Aprenda las técnicas básicas de la gastronomía Aprenda y certifíquese en las preparaciones y operaciones básicas de la cocina con el SENA y Nación TV Inscríbase hasta el 15 de octubre Consulte cómo hacerlo en el Diario La Nación Pronto estaremos con ustedes, entre platos y calderos Gracias por ver el video